Fíjate, hasta las formas de hablar, las formas de hablar han cambiado. Ahora hay que meter palabras en inglés. No, vamos a tomar un lunch, lunch. Y dice, me voy a quedar con hambre. Fíjate la diferencia que te digan un lunch, vas a almorzar. Vas a almorzar lo más fino, va a venir panceta. Ahora ya la gente le dice, no, estoy en mi descanso, estoy en mi brick. ¿Brick? ¿Qué? ¿Qué? ¿Brick? ¿Pero de leche? ¿Cómo es esto? No es que hablar más cool, digo, como el culo, como tú, vamos. ¿Qué es esto? Si hemos inventado, hemos inventado días de la semana para ir a comprar. Y vosotras, pero al pie de la letra. Black Friday, venga a comprar. Blue Twins Day, venga a comprar. Cyber Monday, venga a comprar. Pa' uno que inventamos en España sábado sabadete, os les paséis por el forro de los cojones, ¿eh? No estoy diciendo nada, de verdad. En serio, fíjate, fíjate. Ahora la gente pasa a cualquier chaval y tiene palabras para ti, de estas que, ¿qué pasa, bro? ¿Qué dices? Bro, pero, como si te llamas Bromulio, pues bueno, bro. Pero, bro, no, de bro, de bro. ¿Qué? Hombre, si tienes un amigo que se llama Mario y sus colegas digan, mira, Mario y bros. Ah, ya está, ya está, ya está. Pero es que yo, fíjate, te llegan a decir cosas de, claro que sí, guapi, que te doy una hostia. Fíjate, el inglés, mucha gente dice que el inglés está muy guay, pero no entiendes nada. Tú dices la frase de que le quieres pegar un tortazo a alguien y tampoco coges sentido. Entonces le dice a un chaval, I'll give you the punch in your face, idiot. Y dice, ¿eh? Como el castellano, ¿sabes la trayectoria? ¿El final? ¿El impacto? Te voy a calzar una hostia en la cara que te voy a envasar al vacío. ¡Ya está! Punto.